Sí, ya lo encontré, este pendejo. A ver. Acá está Flox. ¿Qué dice? Con razón no respondes con chasomares, su after, ese queque de postre. Como que mala idea ver los mensajes de Flox, ¿ah? Yo no puedo creer que este señor sea el encargado de organizar la chocolatada para niños necesitados. Si la chocolatada no se da, es por este señor que anda con visita. No me responde los mensajes. ¡Ah, pendejo! ¿Cómo no te respondo? ¿Cómo que se va a comer? ¿Qué? ¿Qué le pasa? Amigos, adiós. ¡X, X, 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 X... Papi, ya me iré a dormir. Puedes proceder a apagar stream. BRB, 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 R. Ah, me está dando permiso para apagar stream. Uy, ya chicos, justo se está yendo a dormir el patrón. Vámonos a dormir todos. Vamos, vámonos. ¡Hombre, escalofrío, grande perro! Un error ver los mensajes de Flux, ¿ah? Ajá. Flux dice, pregúntale si le gusta que le chupen los pies. Dile que yo voy a su casa a ayudarla. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy, ya! Sácale foto de pies para mi, para mi pez. Una, un peligro ese señor, ¿eh? Un peligro, un peligro, un peligro definitivamente. Un peligro, un peligro dejar en la chocolatada en manos de un señor así, ¿no? Lo voy a, lo voy a consultar nuevamente con mi almohada, ¿eh? Oye, ese señor tiene... Cuarenta... Oye, tiene dos... Tiene dos... Tiene doce timeouts, pego, jejo. Tiene doce timeouts. Ja, 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 ja. Ese men, ¿qué le pasa? Está enfermo, ¿no? Pablo, ahora por tus seis meses. Oye, doce timeouts tiene el señor, ¿ah? Ese señor. Para que vean que mis amigos no tienen preferencias en mis streams, ¿eh? Acá, mi amigo, comenta estupideces o... O empieza a spamear y listo. Se va timeoutteado en dos segundos. Escribe mucho con mayúsculas a veces, creo, y el bot lo borra. Ah, pendejo, es ese... Ese motomoto. Es el bot que banea. Ah, ok. Ah, ¿estás diciendo que mis moderadores no trabajan? ¿Y que el que banea o timeoutea es un bot? ¿Estás diciendo que yo les pago mil quinientos dólares mensuales a cada uno para que un bot vaya y banee y timeoutea a la gente? O sea, ¿me estás diciendo que me están estafando? O sea, ¿me estás diciendo que le estoy pagando la carrera universitaria a Manuel Sosa? ¿Y en realidad no debería? ¿Sí? Ok, listo. Manuel, ya desde ahora en adelante vas a tener que trabajar, ¿ya? A trabajar, amigo, a trabajar para pagar tus estudios.